Para Yoli, cantinera y amiga, gente de lo mejor que hay por toda esta comarca. Me quitaron de quererte, quitarme de hablar contigo, pero no me quitarán los ojos con que temero, linda jardinera, si vas a la Habana, donde se cría el azúcar, la linda flor de la caña, linda jardinera, si vas a la Habana, bailar, mozúcar, bailar, y romper bien los zapatos, que luego vendrán los mozos, os compran otros más guapos, linda jardinera, si vas a la Habana, donde se cría el azúcar, la linda flor de la Habana, linda jardinera, si vas a la Habana. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Cago en la madre! ¡Déjate de besos, que no toques! ¡Que somos valientes! ¡Que somos valientes! ¡Mira qué campana nos ha puesto de oliva! Me he quedado echado hasta que veáis cómo se ve de aquí. Estoy tranquilo.